Subtitulado por Jnkoil Ha vuelto el Don Jose De la partida de Black Ops 3 Que se ha mostrado el gameplay Como tu te llamas Yo Jose Como tu te llamas Yo Jose Ha vuelto Ya Si Entonces ahora es una partida real o? Si no es que es una partida por la buena Ah bueno Ahora un tanque Tomala Esta es como asalto o no? Lo matamos? Si Coruve incapacitada Me matamos No 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 Me dejó crítico Lo maté con la pistola Sobrevive Sobrevive Si pues estoy sobreviviendo Oh No 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 era muy difícil No era muy difícil No era muy difícil Putado Putado Pero que te paso? Que? Ah no era otro? Quien se unio? Si Si Ehh No No que sali abajo Pensé que se vea un Unio otro Ah si es que capaz que sea mi amigo de la playtracker Oh Oh No 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 Sí Pare, ven, ven. Ven. Veí el árbol de allá. Este árbol de ahí. Sí. Y ya. Te has hecho una carrera. Ya. Uno, dos, tres. A ver, o sea, no, no. Se cansó. Se cansó. Un buen error no pasó. No te creo, puta la cazada Uhhh maldito tanker, casi en mano Ya yo voy a estar con el... Line se me une, así que voy a tener que ir solo Uhhh casi A menos tú estás aéreo ahora Si, yo estoy aéreo Ya yo por mi te lo voy a reparar en la piel No, 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 no No, 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 no Ah, espérate, como disparo Pinchemión, pinchemión Ahí está, ahí está el misil No, 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 no No, 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 que pasó, que pasó Me estoy yendo Me uno, me uno al tanque Me uno al tanque Me estaba yendo Me estaba yendo en la zona Break y zona, ahora break y zona Uh, que pasó No sé, están disparando Uh, hay uno atrás, hay uno atrás, hay uno atrás Disparale, disparale No puedo, no puedo, no puedo Y ahora No puedo, no, está atrás, está atrás Chavalos vivos Nooo Chavalos vivos y estáis vivos No, me mató Es verdad, yo pensé que estáis vivos Puta, espérame Estáis me voy a cambiar de clase Uh, que tengo acá No sé que tengo Pero A ver, a ver ¿Qué pasó? Ay, ¿a dónde estáis? ¿Cómo funciona esta cuestión? ¿Qué cosa? Eh, esta cuestión es un flanco tirador o qué Si, es como un rifle ¿Y ese quién es? No sé Ándate, ándate Jajaja 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 La cuestión falla, puto Jajaja ¿Qué le pasó a ese? Jajaja ¿Qué le pasó a ese? Jajaja No sé Uh, ¿qué se metió? Jajaja Más mala Oh, lo maté ¿Lo mataste? ¿Tú también estáis con rifles? Ah, de verdad que sí Puta, me mato Con un cañón lanzapapa, vos Espérate Es que me regenero un poco Y lo mato Uh, otro avión Otro avión Otro avión Otro avión Otro avión No es que Únete, únete a mi avión Únete a mi avión Pero es que Me van a matar Igual De todos modos, me mato ¿Te mata el tank o no? Sí Te vengaría, compañero Te vengaría Ya, vamos No me puedo unir No me puedo unir No me he querido unir Pero no puedo Oh, puta, me mojí No sé Parece que estuviera en el grupo Estaba en el grupo Pero no está en el avión Mata el avión Mata el avión Mata el avión No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No cállate No me puedo unir Donde me puedo encontrar esos mini-cañones No, ¿Cayo? Parece que lo tenéis Es como una racha No sé, a ver No, esto ¿Qué? No sé Estaba tirando cuestiones Oye ¿Qué? Uy, ¿qué pasó? Tú encárgate de eso, yo voy para atacar nomás Me mató el labio... No, 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 no Ya, buena No, espérate Parece que están disparando A ver, yo me voy por acá ¡Súbete, súbete! ¿Subiste? Sí Mira... Yo... Puta Deja... Deja pasar, deja pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí, tú insistí Sí, eso fue magia negra Sí ah soy mejor que N4SK ah? soy mejor que N4SK donde estai? estoy disparando estoy estoy en tu no se que era eso como que flotaban los dos unete al tanque ah ya ya al tanque al tanque si estoy en la derecha soy el 3 quien es que esta manejando? no se lo mate no soy pro prestigio maestro lavando ropa si hagan experiencia o sea por favor ubíquense si oh lo mate soy mejor que N4SK soy mejor que N4SK que paso? no se por que no cubri este po? si estaba cubriendo ah tu culpa estaríamos ya descansando de esta maldita guerra subete subete subiste? si volví no vamos a pasar aquí no 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 se miren como que se enchoiga no se que onda parece de plasticina ya 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 eh que pasa? vuelvo ah no, no pasa nada ya vamos a hacer la western no callo pero... eso estoy tratando pero mira el ritmo del tank pero no puedo alcanzarlo estoy cansado hoy lo puedo revivir Schüler 2 espera que esta reviviendo a uno pero va a explotar jajajajajajajajaj jajajajajajajaj Por explosiones Yo quiero un auto Quiero un pinche auto Y ahora perdido de nuevo La fortaleza La fortaleza del FAO Y el desierto de Arabia Vamos Sacame una foto Ya una foto Esperate, esperate, esperate El tiro, el tiro Pero quien dispara Vamos, no es para allá Aquí, aquí es para donde esté más seguro Sacame una foto Pero ven para acá Y que aquí no te van a disparar nadie Y ahora, y después te la mando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!